Bueno Luli, es Peroni de Fundación Éforo, que nos trae la actualización de toda la agenda que siguen desde la Fundación. De las actividades de Fundación Éforo, así es porque estamos preparando un gran evento para el viernes 29 de septiembre. Se viene la segunda edición de Éforo, acciones para el trabajo. Un encuentro plural que se propone pensar y reflexionar sobre el trabajo aquí en la Argentina. Es la segunda edición, ya tuvimos una primera edición el año pasado en Ensenada y en La Plata, donde nos acompañaron diversos expertos referentes en temáticas sociales, académicas, económicas y sociales. Y en esta nueva oportunidad se va a llevar a cabo en el Centro Creativo El Obrador el 29 de septiembre, viernes a partir de las 9 y media de la mañana. Va a ser una jornada extensa, larga, para poder charlar y reflexionar justamente sobre el trabajo en nuestro país. El año pasado, algunos de los referentes que nos acompañaron en esta iniciativa fueron Facundo Manes, que habló un poco, integró un poco el panel que tenía que ver con el trabajo en la era del conocimiento y habló acerca de la irrupción de las nuevas tecnologías, de la biotecnología, de la inteligencia artificial, de las neurociencias, que plantean todos grandes desafíos en el ámbito laboral y cómo también poder encararlos. También hubo un panel dedicado a educación, donde contamos con la presencia de Mariano Narodosky, docente y pedagogo, que también abordó un poco la necesidad de proponer desde las políticas públicas, políticas bien integrales, educativas, que puedan poner el foco en el desarrollo personal y que cada persona pueda desarrollar su potencial y así generar como una sinergia, también con el mundo productivo. Y por último, también contamos con la presencia de María Migliore, ex ministra de Desarrollo y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también abordó la importancia de pensar políticas públicas, pero enfocada hacia los trabajadores en este sentido, que protejan y se adecuen también a todos estos cambios, sobre todo a nivel tecnológico, que se van sucediendo en el ámbito laboral y destacó también como la importancia del rol de los sindicatos en esa protección de los derechos laborales. En esta oportunidad y en esta segunda edición, y en función también de la experiencia que resultó del año pasado, el encuentro va a estar basado en tres ejes. El primero va a ser los desafíos del empleo público, un segundo eje también que va a tener con educación para el trabajo, y el tercero que tiene que ver con el trabajo del futuro en la Argentina. Sí, no, pensaba Lu, el año pasado estuvo un poco atravesado también esto de los encuentros y demás, con que fue el primer encuentro que se hizo, y veníamos de una, creo, modificación de 180 grados de lo que fue el mundo laboral atravesado por la pandemia, y que de un día para el otro todos nos encontramos con, che, hay que trabajar desde casa, adecuar los sistemas, no solo, pienso en un montón de rubros que se tuvieron que adaptar rápidamente. Sí, sí, en un abrir y cerrar de ojos porque fue una cuestión que rubió. Y medio sobre la marcha, exacto, a cómo nos acomodábamos para lo nuevo que se venía en cuestiones laborales. Y ahora, otra cosa que atraviesa directamente, es la semana que viene se va a debatir en el Congreso la posibilidad de la reducción de la jornada laboral. Y ya se está hablando, Argentina tiene un régimen de 48 horas semanales, y es a nivel Latinoamérica el país que más horas semanales tiene de trabajo. Y ya se empieza a hablar esto de, che, hay que empezar a bajar la carga horaria semanal, van a venir referentes de Alemania, de España, de Francia y demás, países que empezaron a implementar esto de la reducción en las jornadas laborales, para empezar a contar cómo fue que lo implementaron, los beneficios que tiene y demás. Así que, otra vez, digo, estos encuentros que tienen que ver con el trabajo están atravesados directamente por la coyuntura que se vive. Por la coyuntura actual, como vos bien decías, iba a retomar eso de la discusión que se sucede ahora y que tiene que ver justamente con eso, con la carga horaria, y que cada vez se discute más esto de la jornada laboral y de que sean cuatro días o menos horas de la jornada de lunes a viernes, por lo menos en lo que tiene que ver con los trabajos semanales. Pero sí, siempre está atravesado totalmente por la coyuntura y el contexto, y esta no va a ser la excepción. Así que, este encuentro también se va a organizar en diferentes paneles, con expertos referentes del ámbito político, social, económico y académico. Pero también va a haber esto, ¿no?, como espacios de intercambio con los participantes, que tengan también los participantes que asisten al evento un rol activo en las discusiones, en los debates y en los momentos de reflexión. Así que, ese va a ser el pequeño cambio que introducimos en relación a lo que sucedió el año pasado. Así que, los esperamos a todos los que quieran venir. ¿Vas en el auditorio? Vas en el auditorio. Ah, ok, o sea, así como hay un intercambio con la gente. Va a haber como varios espacios de trabajo, los paneles muy probablemente se usan todos en el auditorio, y después algunas mesas de trabajo también con los participantes que quieran debatir sobre algunas temáticas que vamos a proponer también desde la fundación, como nos caracteriza, con estas cosas así más dinámicas, más piolas que hacemos desde Éforo. Pero lo bueno es que todas las actividades de la fundación son gratuitas, esto es, no son aranceladas, pero sí hay que completar un formulario por una cuestión, claro, de la capacidad y de poder brindarles también como una buena experiencia y que realmente puedan disfrutarla. Así que, todos los interesados, interesadas en participar de esta jornada de Éforo Acciones para el Trabajo, pueden ingresar a éforo.org. Ahí están todas las formas de anotarse. Exacto, en el titulito de Éforo Acciones para el Trabajo, los va a redireccionar directamente sobre qué se trata este encuentro de este año, cuál es el planteo, y al formulario para que completen y ya los habilitan a participar el día viernes 29 de septiembre a partir de las 9 y media de la mañana. Bueno. Lu, muchísimas gracias. Y allí estaremos. Por supuesto. Seguramente cubriendo también desde Radio Cito lo que sucede al 29. Invitadísimos. Bajamos una escalera y estamos. Estamos ahí nomás, claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, a ustedes. Gracias.